Hola, hoy te quiero contar una de las herramientas principales para combatir el miedo y los nervios. Normalmente yo lo utilizo para trabajar con personas que tienen miedo a hablar en público, fobia social, ese tipo de miedos, pero sirve en realidad para cualquier miedo. En la cuestión de hablar en público, ¿cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Si uno piensa presentación o actuación, nervios, y se contrae, el cerebro lo que hace es asociar ese evento con los nervios. Con lo cual cada vez que pensamos en el evento o cada vez que nos enfrentamos al hecho de tener que ponernos delante de los demás, me tensiono porque mi cerebro lo he programado para que tenga esa reacción. Y necesitamos modificar esa programación que hemos hecho a lo largo de un montón de tiempo con nuestro cerebro. Bien, y la mejor forma de reprogramarlo es a través de nuestra respiración. ¿Por qué la respiración? Por varios motivos. Primero, porque la tenemos siempre con nosotros. Es algo que no está afuera, no hay que recurrir a ningún tipo de técnica que yo no tenga cerca mío en cualquier momento. ¿Vale? Primero eso. Segundo, si yo pienso presentación o actuación, me pongo nervioso, y luego en vez de quedarme ahí en los nervios, hago dos o tres respiraciones abdominales, que ahora te muestro cómo son, mi cerebro en vez de asociar el evento que me produce ese miedo, esos nervios, con los nervios, como hacía antes, ahora ya lo asocia con la calma, porque él recibe a través de nuestra respiración que estamos en calma. Es una forma, digamos, de engañar a nuestro cerebro, porque date cuenta que cuando uno se pone nervioso, lo primero que se altera es la respiración. Si uno está nervioso, normalmente, de hecho por eso muchas veces nos cuesta hablar cuando estamos nerviosos, porque tenemos la respiración alterada. Al hacer, además, respiraciones abdominales, no solo reprogramo el cerebro, sino que además muevo el diafragma, y eso produce serotonina en mi organismo, y la serotonina es la hormona fundamental de los estados de ánimo. Si yo produzco serotonina, a través del movimiento del diafragma, voy a tener una sensación mayor de confianza, con lo cual nos va a beneficiar desde todos los puntos de vista. ¿Cómo llevarlo a cabo? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que puedas practicarlo. Te invito a que pienses en esa situación que te produce estrés, que te da sensación de vértigo, de miedo, de fobia, eso que rechazas. Piensa en ello ahora mismo. Visualízate en esa situación y ahora haz dos o tres respiraciones abdominales. ¿Cómo se hacen las respiraciones abdominales? Me voy a poner de lado para que lo veas mejor. Se trata de rellenar primero la base. Los pulmones van desde la clavícula hasta la base del estómago, digamos. Entonces se trata de llenar primero, como si llenásemos un jarro o algo así. Te digo esta imagen para que se te quede y te resulte más fácil memorizarla. Imagínate que tienes que son un recipiente y lo llenas de abajo arriba. Primero, si esta es tu situación normal, ponte la mano aquí y asegúrate de llenar de aire los pulmones hasta abajo. Mira, ¿notas cómo se hincha la base de mis pulmones? Luego terminas de llenar la parte media de los pulmones y terminas de llenar la parte alta. Eso en la inspiración. Haces una pequeña pausa y luego en la expiración es como si cogieses el recipiente y lo vaciases, es decir, lo vacío de arriba a abajo. Primero suelto el aire que tengo más cerca de las clavículas, luego la parte media y luego la parte baja. Cuando lo vacías, tu estómago debería contraerse, ¿vale? Entonces necesitas que el movimiento sea llenado desde abajo y luego, una vez que has vaciado la parte alta, vaciado hasta el final, hasta que no quede aire. Una vez que has terminado la expiración, vuelves a descansar dos o tres segundos, ¿de acuerdo? Entonces es una respiración, llenamos de abajo a arriba, tres segundos y expiramos de arriba a abajo. Y se trata de, con el pensamiento, en vez de seguir pensando en aquello que estábamos pensando que nos producía ese estado de nervios, ¿vale? Sigue tu respiración. O sea, sigue cómo el aire entra hasta el fondo y cómo el aire sale de tu cuerpo. Al cambiar el foco, en vez de enfocarte en los pensamientos, te enfocas en el aire que entra y que sale, te enfocas en tu respiración. Al cambiar el foco, el miedo también se diluye. No sé si mientras estábamos haciendo la respiración has pensado en esa cosa que te da miedo, en esa presentación o en esa actuación. Probablemente no, probablemente te hayas concentrado en ese aire que entra y que sale. Bien, pues quédate en él. Deja que sea tu propio cuerpo el que te ayude a salir de esa situación de tensión. Siempre está contigo y en el fondo sois uno. Con lo cual, déjate ayudar por tu propio cuerpo. Pero para eso, necesito que lo practiques, que lo ejercites. Es decir, de vez en cuando, cuando vayas en el coche, cuando te encuentres viendo la televisión, de vez en cuando practica dos o tres respiraciones abdominales. Y sobre todo, ponlas en práctica cuando pienses en esa situación que te produce la emoción del miedo o los nervios. Hazlo siempre que pienses en ello dos respiraciones. ¿Para qué? Para reprogramar tu cerebro. Y cuando te vayas a enfrentar a esa situación, también te recomiendo que hagas dos o tres respiraciones abdominales completas antes de enfrentarte a esa situación y verás cómo lo haces de una manera muchísimo más relajada. Pero insisto, es algo que se practica. Yo no lo puedo hacer por ti. Pero si lo haces, te garantizo que tendrás unos resultados impactantes. Te animo a practicarlo y a que nos visites en adiosmiedoescenico.com Hasta la próxima.